J.C. García, tu máxima seguridad al frenar, te ofrece la revisión de tu vehículo y servicio a domicilio gratis. Y te invita a que no te pierdas el partido de ida de la final del fútbol mexicano, Rayados de Monterrey contra Santos de Torreón, este jueves, 9 de la noche, por Vallevisión. J.C. García te invita.